Son secretos de novelas y calla corazón. Hola mis Soles, ¿cómo les va? Muy buen jueves. Llegamos al día jueves, estamos cerquita del fin de semana y ya llegué yo con secretos de novelas. Tenemos un fin de semana, un fin de semana largo, un fin de semana puente, así que vamos a ver qué van a hacer si se tiran del... ¡Pedro! ¡Bienvenido día jueves! Y llegué con este clásico de la tarde de Canal 9, mi canal que es secretos de novelas para contarte secretos de los actores que brillan en esta pantalla. Contarte adelanto de los próximos capítulos, recordarte que estamos viviendo las instancias finales de Pasión y Poder, la próxima novela que se nos va de la pantalla de Canal 9. Y muchísimas sorpresas, hoy un material exclusivo, solo acá vas a poder verlo. ¿Qué novela? Material, una chica que la hemos tenido en muchas novelas de la pantalla de Canal 9, nos trae un saludo especial, un material exclusivo de la novela Las Amazonas, la que cierra la tarde del 9, la Benjamina de la tarde. Y como les decía, ahora ya me voy a adentrar en las aguas de secretos de novelas, el tema del día de hoy está relacionado con Muchacha Italiana Viene a Casarse. El tema es, vamos a ver cómo reaccionan estos, ¿eh? Bueno, ya pedí que reaccionen, esto es toda una meta que me pongo yo en la vida, que es, estoy esperando el amor de mi vida. Uno se le cayó la cámara, pero, no, bueno, eso. No, no, ustedes, ¿están esperando el amor de su vida? A lo mejor piensan que ya el amor de sus vidas pasó. Tienen un identiquit de cómo es ese amor ideal, ese hombre, esa mujer que vos decís, y con este, o te quedás ahí tejiendo como Penélope, desaprovechás oportunidades, a lo mejor no es el amor de tu vida, pero aunque sea, viste, para ir a tomar algo, pasan 20 años, Pedro, 20 años y seguimos tejiendo y destejiendo como Penélope, no. Hay que en el medio, bueno, entretenerse con algo, aunque no sea el amor de tu vida. Quiero que me cuentes tu historia, o la historia de tu amiga, de tu prima, de alguna parienta, de tu vecina. Shhh, ¿estás esperando el amor de tu vida? El hashtag del día de hoy es, te sigo esperando. ¿Dónde me vas a escribir? Arroba Novela C9. Arroba Novela C9. Ahí vas teniendo información. Videos que nos mandan, fotos que nos mandan de chiquitos que no las podemos poner, las ponemos en nuestra página web. Esto tengo para ustedes. En realidad, esta campanita, regalo de las lucerinas para la Sachero, otra mía, esta es de la Sachero. Esto es para que pongan un poquito de orden. Ahí está. Y, por supuesto, el hashtag de todos los días, mi saludo en secretos. Vos lo querés, vos lo tenés. Tenemos saludos, ah, para las chicas. Ay, sí, las chicas fui a comprar unos acolchados y las chicas en la caja me dijeron, vino otra hace un rato. No voy a seguir. Es que era muy antipática. Vos sos divina, caro. Así que mandando saludos, por favor, en secretos de novelas. Y este es el saludo, además, para Marcela Marino, Ludmila Pereira Castro, que cumplió el lunes 13 años. Y a Yelen Medrano le vamos a mandar un beso enorme. La Sachero, estoy como loca, porque le di la campanita, nos fuimos a ver a Bernardo Stamateas, que hizo toda una cosa. Y dijo, Carolina, decía en secreto de novela, que mi hermano Samuel tiene todos mis cochecitos en complicidad con mi madre. Mis cochecitos de cuando yo era chiquito, las estampillas, todo. Así que yo transmito este comunicado, este reclamo que tiene Bernardo hacia Samuel. Simplemente María. ¿Qué va a ocurrir en esta novela recién estrenada? En esta pantalla estamos viviendo apenas el planteo de los tantos conflictos y giros, pases de tiempo que va a tener Simplemente María. Georgina va a ser nuevamente el motivo para que María vuelva a la mansión Riva Palacio, acompañada de su bebé. ¿Qué ocurrirá? No podés perderte el próximo capítulo de Simplemente María. Y ahora sí me voy a seguir enterando de chismentitos con el nuevo número de la revista de secretos de novelas que tienen la contratapa a las Amazonas y un montón de chismes acá adentro. Vuelvo en un ratito nada más con más secretos de novelas. Estamos disfrutando ahora de muchacha italiana viene a casarse justamente la novela motivo del tema del día de hoy. El hashtag es te sigo esperando. ¿Y de qué se trata si seguís esperando ese amor ideal, hombre, mujer, ideal, que es el amor de tu vida? ¿Ya pasó? ¿Crees que ya pasó? Tampoco. Ya lo dije en la primera salida. Te quedes ahí tejiendo y despejiendo como Penélope porque los años pasan. Besito y después se va al tren. Bueno, además de escribirme tu historia o alguna vecina, parienta, o alguien que ande pululando por tu vida que esté esperando el amor de tu huevo, digas, che, el almacenero está enamorado de ella y esto sigue esperando el amor de tu vida, que le dé bolilla. Por favor, además el hashtag de todos los días, tu saludo en secretos. Vos lo querés, vos lo tenés. Más saluditos para Marta Rosales, Mabel y Sol y Claudia Kuhn. Besos enormes, ¿por qué? Porque ven secretos de novelas y las novelas de la tarde de Canal 9. Voy a un consejito y ya vengo con los adelantos de muchacha italiana que está pasando de todo. El show del ADN de Sonia, ¿no? De la criatura de Sonia. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál será el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Está ahí por develarse una gran verdad. ¿Qué teme Sonia? Que Pedro vaya a su esposo Osvaldo y le cuente absolutamente todo. Y por el otro lado va a haber un incendio en la casa de Julieta. Van a culpar a alguien, yo no les voy a decir a quién. Va a traer más dolores de cabeza. Las consecuencias que los daños materiales. Y ahora sí, a prepararse unos ricos mates. Estamos en la mitad de la tarde. Todavía falta un montón. Encima en la tarde de Canal 9, mi canal se agregó otra novela para que sigamos disfrutando de más y más novelas que las Amazonas. Un material exclusivo. Te voy a mostrar acá en la próxima salida. No te muevas, que vuelvo con más secretos de novelas. Esta novela, pasión y poder, que estamos disfrutando ahora por esta pantalla, es la próxima en irse. Así que a paladear estos últimos capítulos. Se están definiendo las historias. Tanto se están definiendo que nunca es tarde para arrepentirse. ¿Esto qué quiere decir? Que Humberto le confiesa a su hija Julia y a Gabriela que todos los líos de esa familia han sido provocados por él. Recordá que el tema del día de hoy es el hashtag Este Sigo Esperando. El tema tiene que ver con seguís esperando a ese hombre ideal, a esa mujer ideal. Seguís esperando al amor de tu vida. Escribime, arroba, novelas en 9 y el hashtag de todos los días. Mi saludo en secretos. Ya no hay más saluditos por el día de hoy porque ahora te voy a mostrar en un ratito el material exclusivo. Solo acá en Secretos de Novelas vas a poder disfrutar de una Gretel Valdés en las Amazonas. La nueva apuesta de Canal 9, la que cierra la tarde. Bueno, por hoy no tengo nada más para contar, no tengo nada más para mostrar. Me despido hasta la próxima si Dios quiere con más Secretos de Novelas. ¡Besos mil!